Te voy a amar La huella ardiente de tus besos Quiero decirte muchas cosas Sentir tu aliento como el fuego Cortar de tu jardín la rosa Para después marcharme lejos Y cuando esté lejos, muy lejos Y el corazón esté sufriendo por tu ausencia Reviviré nuestro recuerdo Para embriagarme entre mis sueños con tu esencia Y así los dos iremos siempre Viviendo esta pasión loca Tú recordando mis caricias Yo el rojo sangre de tu boca Y cuando esté lejos, muy lejos Y el corazón esté sufriendo por tu ausencia Reviviré nuestro recuerdo Para embriagarme entre mis sueños con tu esencia Y así los dos iremos siempre Viviendo esta pasión loca Tú recordando mis caricias Yo el rojo sangre de tu boca Tú recordando mis caricias Yo el rojo sangre de tu boca amor Veloce 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 Tu CC por Antarctica Films Argentina